Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Querétaro Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y donde ver. La fase regular de la Liga MX está a punto de llegar a su fin. Solamente falta una jornada para que la primera etapa del campeonato termine y ya se conozca a los equipos que estarán de forma directa en los cuartos de final y los que disputarán el repechaje de la Apertura 2022, todo en búsqueda de un nuevo campeón. Como se sabe, el pasado fin de semana no se pudo disputar esta última fecha debido a que se jugó una fecha FIFA. Por lo tanto, será hasta este fin de semana cuando se juegue dicha jornada. Uno de los partidos programados es el Toluca vs Querétaro, el cual podría no generar mucho interés debido a que los primeros ya están en repechaje, mientras que el visitante está eliminado. El choque entre los dirigidos por Ignacio Ambrís y Mauro Gerk está programado para que se lleve a cabo este domingo 2 de octubre del 2022 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el séptimo encuentro de la fecha 17, siendo el primero de los tres programados para ese día. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio 10, Casa de los Diablos Rojos. Como ya se mencionó, no habrá mucho en juego, pues Toluca ya está en repechaje, por lo que podrían buscar solamente una mejor posición para poder recibir el duelo en casa. Sumado a eso, parten como favoritos pues los Gallos Blancos son el peor equipo de la temporada. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver el choque entre los escarlatas y los queretanos podrán ver las acciones en exclusiva por la señal de VIX+. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de los mexiquenses como locales, tanto del equipo varonil como de la femenil. Los aficionados que deseen asistir al partido pueden comprar los tickets de manera online a través del sitio web de boletos Toluca FC. Además, los fanáticos tienen la posibilidad de adquirir los boletos de modo presencial en las taquillas del Estadio Nemesio 10. Los boletos van desde los 200 pesos a los 800 los más caros. Posibles alineaciones del partido. Toluca empezaría con Thiago Boulpi en la portería, Brian Angulo, Valver Huerta, Andrés Mosquera y Carlos Guzmán en la defensa, Claudio Baeza, Jordan Sierra y Fernando Navarro en el mediocampo, Sean Meneses, Leo Fernández y Daniel Álvarez en la delantera. Por su parte, Querétaro arrancaría con Washington Aguerre en la portería, Gabriel Rojas, Jordan Silva, Kevin Balanta y Omar Mendoza en la defensa, Pablo Barrera, Mario Osuna, Rodrigo López, Juan Romagnoli en el mediocampo, Edson Mallón y Ángel Sepúlveda seria la dupla de ataque.